Muy buenas a todos, hoy os voy a traer un vídeo un poco distinto. Ya nos hemos creado una cama canapé DIY y obviamente ya que tenemos la cama pues hay que ponerle un cabecero. Y como a mí me encanta el racaneo, los hacks, hacer las cosas caseras, se me ha cubrido una forma súper barata de crear un cabecero casero que queda así topijo, top guay, top profesional. Así que no os lo perdáis, dentro vídeo. En verdad es una idea muy simple, usando una mezcla de materiales reciclados, cosas encontradas en la calle y un poco de creatividad, vamos a crear un cabecero acolchado. Lo que voy a necesitar es un tablero como base, unos churros de estos de piscina que en verdad son súper baratos, que los puedes encontrar en los chinos por un euro cincuenta. Yo he encontrado unos cuantos a través de Wallapop que me han salido todavía más baratos. Una tela y en nuestro caso, como tenemos una grapadora, una grapadora. Pero si no tienes, yo creo, con un poco de pegamento de esto de tela, de tapicería, os vale. Ese es el diseño básico que tengo, no sé si va a funcionar, pero vamos al ataque. Como podéis ver detrás mío, tengo un montón de MDF de madera que hemos ido acumulando a lo largo del año a través de meternos en puntos limpios y buscando cosas por la basura. Así que voy a ver qué puedo encontrar aquí para usar como base del cabecero. Que al fin y al cabo, como lo vamos a cubrir, la base de la madera, no importa cuál será, pero tenemos aquí un par de tableros de MDF de unos 3 milímetros o por ahí, que yo creo que nos servirá un montón para la base. Después de elegir el tablero que estaba en mejores condiciones, me puse a decidir el tamaño del cabecero. Nuestra cama mide 1,40 y me molaba la idea de tener un cabecero que sobresalía un poco por cada lado, que no fuese exactamente el tamaño de la cama. Pero obviamente, como todo esto es material reciclado, no tenía la medida exacta. Así que no me va a quedar otra que coger dos tableros, cortarlos y luego ya averiguaré cómo unirlos. Problemas de Lara del futuro. Ya he cortado las dos piezas de la base y ahora lo que voy a hacer es cortar este trozo de madera que tenemos extra para crear un marco. Primero, para poder sujetar las dos piezas, ya que como estamos usando material reciclado, no tengo el tamaño exacto del cabecero. Estoy haciendo un Frankenstein uniéndolos. Así que no solo servirá esto como unión, pero también como un marco alrededor del cabecero para darle fuerza y dureza, para que sea más fácil de posicionar encima de la pared. Y por último, como voy a juntarlo todo con grapas, las grapas funcionan mejor cuando tienes un poco de grosor de material. Pero haciendo pruebas antes, como el MDF es tan finito, cuando intentas graparlo con la grapadora no traspasa. Necesita un poco de soporte para que la rapa pueda atravesarlo. Así que tenemos dos de estos listones extras de cuando hicimos el armario y yo creo que esto así quedará de maravilla. Para juntarlo todo, yo decidí usar pegamento de madera, ya que teníamos por casa y sorprendentemente es súper resistente. Si no tenéis, también podéis perfectamente atornillar o clavar las superficies. Bueno, son como las nueve y media de la noche, pero como podéis ver me ha dado el venazo de ponerme a cortar los churritos. Cuando cortamos la goma espuma para la cama de la furgoneta que la hicimos casera, usamos también el cortador este de carne. Más que nada porque es súper fácil, 20.000 veces más rápido, corta súper bien en línea recta y ya que lo teníamos, pues me parece súper práctico. Si no tenéis uno de estos, ya que este es el de mi tía, estas cosas solo lo tienen las madres, os recomendaría usar el típico cuchillo de serrar del pan, ya que en mi experiencia hace una línea muchísimo más recta. Porque cuando usas un cúter, al tener que hacer el movimiento, deja como más zigzag, está todo como un poco más partido. Y con este tipo de sierra o el cuchillo de cortar el pan, con este tipo de hoja, corta muchísimo mejor la espuma. Así que nada, he cortado tres churritos a cortar siete más mientras Nail no hace la cena. Y para los que os habéis perdido el vídeo anterior, estamos haciendo el cabecero para esta cama. Y es una cama canapé que nos hemos hecho de forma totalmente casera, usando una mezcla de materiales reciclados, materiales de segunda mano... ¡Mirad por favor, qué cacho cama! ¡Mirad todo lo que se puede meter dentro! Y que la hicimos de forma buena, bonita y barata. El vídeo lo pondré por aquí. Y esta cama la hicimos totalmente a medida para este colchón. Esto es un colchón de la marca EMA, que fueron un encanto total. Querían colaborar con el proyecto de la cama, del cabecero... Y nos mandaron un colchón Hybrid Premium, un protector de colchón súper cómodo e impermeable. Al igual que estas dos cojines de aquí. Que es una mezcla de viscoelástica, espumas... Bueno, tanto el colchón como las almohadas tienen como cinco o seis capas de producto y son comodísimos. Para los que no conozcan esa EMA, o sea, son líderes en Europa, etc. Tienen un montón de premios. Siempre tiene mazo de descuentos en su página web. Y al patrocinar este vídeo, también me han dado un código descuento para que te llevas un 10% de descuento en sus productos. Usando el código LARA MESANZA. Y lo bueno es que como para gustos hay colores, no a todo el mundo le gusta una cama dura, una cama blanda, una cama rígida, una cama... Y lo bueno es que tú puedes probar los productos y tienes hasta 100 días para decidir si te gusta. Que la pruebas y no te mola, cuando pasa nada, la devuelves y punto. Así que de nuevo, EMA, muchísimas gracias por darnos un colchón en condiciones para adultos. Porque tengo 31 años y en mi vida he dormido encima de un colchón de calidad. Igual la espalda lo agradece. No me enrollo más, volvamos al vídeo. Mirad lo que acabo de encontrar en el mercadillo. Que justo aquí, si os fijáis, hay tela por un euro y estas telas son de 3 euros. Y mirad. Pero es muy bonita por 3 euros. A ver, es que no se ve muy bien el color. Ahí, un poco mejor. Os lo juro, es que no podría decirlo más veces. Vivan los mercadillos. Yo voy al mercadillo de los lunes en Castellón, que fijo que en toda ciudad hay. Pero siempre flipo con los precios y la calidad de los productos. Como ya por fin tenía la tela para el marco, me puse manos a la obra. Un dato muy importante a tomar en cuenta. Mi marco es de 1 metro 40, así que la tela tenía que tener por lo menos casi 2 metros de longitud. Ya que obviamente va a ser un marco acolchado y se va a ir comiendo la tela. No es lo mismo forrar un cabecero plano que un cabecero como este. Lo primero que hice fue grapar la tela al marco inferior del cabecero. Lo grapé 40 veces. Porque es muy importante que tenga resistencia y fuerza para poder estirar la tela entre churro y churro. Y que quede la tela con tensión, ¿no? Y cuando ya estaba bien sujetado, me puse con el primer churro. Decidí pegar el churro con pegamento que tenía de estos pegas superficies a la base de MDF. En verdad creo que con las rapas mismas no hacía falta este paso. Pero sí que ayudaba a que no se me moviesen los churros de un lado para otro. El proceso en verdad fue muy simple. Corté los churros previamente más o menos a longitud del marco. No exacto porque queda mucho mejor el cortar todos los churros al final del todo para que sea todo súper preciso. Los pegué al marco individualmente y iba creando tensión con la tela mientras grapaba por debajo de los churros individualmente. Al principio era un poco chunga hacer las dos cosas a la vez. No, estoy tirando de la tela, poniendo las grapas. Pero os recomiendo que lo hagáis con paciencia porque creo que el resultado final queda muchísimo mejor. Ya que la tela está bien tensada y parece un marco de estos guachis que compras en tiendas de estas caras pijas. Como este era un trozo de tela reciclada, uní dos piezas escondiendo los bordes entre churro y churro. Bueno, como soy una novata total me he dado cuenta que me he quedado sin tela. Literalmente me falta nada, o sea, dos centímetros. Así que lo que voy a hacer es que voy a cortar el tablero para así poder hacer terminarlo aquí. Porque le he dado un margen de como 15 centímetros a cada lado, que quería que el cabecero sobrepasase la cama. Así que creo que he tenido suerte y vamos a arreglar el problema. Por supuestísimo que se me olvidó grabar esta parte del proceso. Básicamente lo que hice es que corté el tablero y moví la pieza del marco a su nueva posición. Pegué el último churro que me quedó aquí a la perfección. Le di la vuelta al marco y grapé el final de la tela al marco inferior. De nuevo con un puñal de grapas para que quedase todo bien tensado. Bueno, ya que está todo grapado, ahora toca encontrar el truquillo de cómo doblar estas partes de arriba para que quede bonito. A ver, podrías perfectamente frunzarlo todo y ponerlo así, pero creo que queda bastante feo. Así que estoy jugando un poco y a ver si a lo mejor doblando y tal queda un patrón un poco más bonito para que quede más profesional. Jugué un poco con la tela hasta llegar al estilo de doblado deseado. Y al igual que el resto del cabecero, estirando la tela con toda la tensión posible mientras grapaba para que me quedase la mejor terminación posible. Tengo que decir que esta fase tardé bastante porque quería que quedase guay. Y constantemente verificando, tirando de un lado, tirando del otro, se tarda mucho más de lo que pensaríais. Una vez había terminado con todas las grapas, con un martillito doble todas las puntas de las grapas, para que quedasen bien ancladas al marco de MDF y también para que no tirasen de la tela o te hicieses daño con los dedos al instalar el cabecero. Bueno, siguiente paso. Me toca recortar toda la tela sobrante para que no abulte tanto el cabecero. Y para cuando lo instale a la pared, colgará de forma recta porque tanta tela por aquí crea mucho bulto. Lo mejor, en mi opinión, es cortar estas cosas con unas tijeras, porque con un cúter siempre me da miedo cortarme las manos y pasarme de la tela. Y luego, rebuscando nuestra caja de tornillos reciclados, encontré los tacos y las piezas necesarias para anclar el cabecero a la pared. Pero como nuestra pared es de ladrillo, yo doy pena y era incapaz de hacer el agujero. Así que, como mujer independiente, dejé que mi pareja, en dos segundos, hiciese el agujero. Instalamos el cabecero y ¡tará! Tengo que decir que estoy súper orgullosa. Creo que ha quedado genial, súper pro y lo mejor de todo, me ha costado menos de 13 euros. Así que si os mola el contenido, ya sabéis lo que hacer, suscribiros y nos vemos el domingo que viene. ¡Chao!